Amigos, tengan todos muy buenas tardes. En el día de hoy se conoció, esto es noticia de última hora, se conoció a través de las agencias de prensa internacionales que la primera esposa del dictador cubano Fidel Castro, Mirta Díaz, Mirta de la Caridad Díaz, Valar y Gutiérrez, la madre de Fidelito, como se le conocía en Cuba, al primer hijo del dictador cubano Fidel Castro Díaz Valar, quien murió suicidado o lo suicidaron hace aproximadamente 7 u 8 años, justamente dos años después de la muerte de Fidel Castro, según tenía depresión. No me imagino como una persona que tenía tantas comodidades en su vida podía sufrir depresión, pero créalo que murió en aquel entonces y su madre hoy a los 95 años murió en Madrid. Su nieto presumió de dos coronas de flores, como ustedes pueden ver en pantalla, que le enviaron los dictadores Raúl Castro y además Díaz Canel. Ahí sale en esta foto que fue expuesta en su Twitter. Esta mujer que se casó con el dictador cubano cuando tenía 20 años y estudiaba en la Universidad de La Habana Filosofía y Letras y él 22 y estudiaba abogacía, disfrutaron de una luna de miel entre Nueva York y Miami hacia el año 1948. Pronto nació su hijo, pero además en 1955 se divorciaron, no solamente por las diferencias políticas, sino también porque la relación atravesaba bastantes dificultades, sobre todo económicas. A pesar de que Fidel Castro era abogado, la familia de Mirta le ayudó y le apoyó en todo momento ante el abandono del dictador. Además, quisiera que sepan, para los que no conocen esta parte de la historia de Cuba, que Mirta era no solamente la sobrina del ministro de Gobernación en el gobierno de Fulgencio Batista de Díaz Valar. Sus sobrinos eran los congresistas Díaz Valar, muy conocidos aquí en los Estados Unidos. Lincoln, Mario, que todavía es congresista, y el presentador de televisión también Díaz Valar. El padre de Mirta fue alcalde también en el municipio de Vánez Holguín. Todos eran holguineros y desde allí mismo también era Fulgencio Batista, quien además le regaló para la boda y para una de miel mil dólares, mil pesos en aquella época, que también el dólar circulaba en Cuba como una moneda a par. Esta es una de las pocas fotos que se conservan de los tres reunidos, hijo, madre y nieto. Tomada en Madrid, por supuesto, con los privilegios que podían tener en aquel entonces y ahora los hijos de los dirigentes cubanos de la dictadura. Mirta se marchó de Cuba a finales de los años 60. También tuvo dos hijas con un hombre que era médico y con el que se estableció en España después del triunfo de la Revolución Cubana. Fidelito se quedó con su padre y fue educado y formado en la extinta Unión Soviética. El dictador privó a su hijo de estar junto al lado de su madre y para este que todos los beneficios que le ofrecía ser el hijo de un dictador era mucho más importante que permanecer con su mamá, pues decidió quedarse en Cuba. Cuentan que Mirta viajaba discretamente a La Habana. Incluso cuando Fidel Castro cayó en gravedad, dicen que la mandó a buscar. Sin embargo, las palabras del propio neto hacia Raúl Castro cuando le mandó la corona son las siguientes. Y mire usted, hágala observación. Mi querida hermana Mirta. Así la catalogaba el dictador Raúl Castro. Y hago una salvedad y una observación durante esta publicación para decir que el esposo de Mirta no había sido, nunca fue, perdón, médico, sino más bien abogado y notario. Y se llamaba Emilio Núñez Portuondo y fue embajador de Cuba bajo gobierno batista en las Naciones Unidas. Las infidelidades de Fidel Castro a esta mujer con Natalia Revuelta también fueron parte de los motivos de separación que tuvieron en 1955. Sin duda con su muerte, Mirta se llevó muchos recuerdos y memorias a su tumba. Memorias que en algún momento Carlos Alberto Montaner le pidió que de alguna forma dejara como legado para conocer algunas partes oscuras de la historia de Cuba y de su convivencia con Fidel Castro, que algunos dicen que preferió olvidar. Sin embargo, no lo creo porque ella, en el fondo de su corazón, dice que como cristiana ella le perdonaba. Pero al fin y al cabo era cómplice de un amor al dictador. No dudo que de alguna forma haya sido chantajeada por él mismo para mantener a su hijo y obviamente sobrepuso todo y sacrificó incluso la felicidad hasta de su propia familia con tal de mantener las mejores relaciones con este hombre que le permitirían de alguna forma mantener el contacto con su hijo mayor. Con esta mujer se va también parte de la historia de la era republicana de Cuba y de las cosas que obviamente los cubanos deseamos que algún día sea una memoria histórica de la verdad. No puedo imaginar en este momento tampoco cuál habría sido la buena relación o la mala que tuviera con sus familiares aquí en los Estados Unidos que tan vinculados a la política están. A Mirta le sobrevive aún un hermano que vive en Madrid. O Waldo Valar, que además es artista y está en activo. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Así te podrás mantener informado no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos fuera de ella.